Y sí, vamos a hacer un mix. Los que vienen con más carga de minutos, los que tuvieron mayor carga de partidos en estas dos semanas, vamos a dosificarles. Algunos que traigan alguna molestia, que vengan a arrastrármelo, también lo vamos a dosificar. Y inclusive algunos que podemos dosificarles durante el partido, no solamente que no vayan a viajar, sino que algunos van a tener que viajar. Porque no completamos con todos. Pero sí se lo va a dosificar en el partido. Entonces, nos viene bien este partido, porque ya estaba planificado. Y además nos viene bien para los muchachos que tienen menos participación, que sigan adquiriendo ritmo, sigan adquiriendo minutos para la recta final del torneo. Andrés es seguro, Rafa es seguro, Diego es seguro. Son los tres seguro, por toda la carga que traen, y alguna molestia y alguna cosa que traen ahí. Les viene bien descansar este fin de semana. Diego, por lógica, por la operación que tuvo en la mano. Y Rafa, creo que es lógico también, tuvo los cinco partidos prácticamente completos. Y Andrés también, que también viene con una carga y una molestia que viene arrastrando, que sin duda este descanso le va a venir muy bien.